ya por el cuerpo uy no tienes datos no tienes datos ah por eso y ponerte a instalar a wifi ahí sacalo y volvelo a poner ahí está eso es ahí está eso es eso gracias cabrón si ya tenemos 10 conectados ya no los voy a sacar a ellos pero si voy a decir que vinieron no como hacía 20 días que no veían éxito pues tenía muchas ganas feliz cumpleaños feliz cumpleaños fíjense que hoy naturalmente nosotros no estamos tomando ¿verdad? Katy dice feliz cumpleaños gracias gracias Katy no no andamos tomando o sea andamos tranquilos o sea que este día acuérdate que estamos en semana santa nada de tomar aquí ha venido una persona un individuo que tiene un alcohol aquí en vos cerote que tiene alcohol pero yo lo ando recordando para que nadie se sobrepase porque que dice nadie que el alcohol es el perfume que nos gusta de gusta hoy no no si el no el no fuma nada bendiciones y vamos a seguir aquí vamos de largo muchachos saludo raza dice ángel dior dice de saludos ¿qué onda angelito? ¿cómo estamos? saludo tenemos 21 conectados por favor gente es cuando entran dejen su like o se quedan pelones eso 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 por ejemplo yo conseguí el 64 no está seguí hablando seguí hablando vamos a ver qué tenés que decir el alacrán es el que hay que darle en la nuca no estos son accesorios si una vez ese gusano que trae el mezcal eso no es es puro bagacito y aquí coca cola para después carlos dice feliz cumpleaños pirata dice no quieres tomar gracias no quieres tomar porque no quieres pirata tú sabes el regalo que va para soya dice que mateo dice carlos beltrán carlito beltrán ya se lo di ya se lo di no lo he hecho en vivo carlos carlos mateo carlos mateo gracias por ese ese bombazo de 45.2 grados de alcohol esa mierda es de gente grande a mi también tu me das miedo por el resto si miedo de cariño no hay guitarra se ha roto dice amigail que cumpla muchos años más gracias gracias se nos ha roto la gasolinera imagínate que este venían del aeropuerto carlos rodríguez que pongan a trabajar al pirata dice porque este es un gran aragán bueno anda andado trabajando yo lo vi en el video valiendo verga con una motosierra lo hicieron trabajar después de 10 años y cuánto pagan el dos y la bolas el día por recoger pedazos de madera pero no pero te hicieron el paro porque no no ganan eso ganan dice ángel dior salud para los dos dice todo bien gracias a dios dice saludos al dogor y al pirata y a todos gracias muy amable espérate vos has estado en el norte ¿cuánto pan en la hora? ¿en lo que él andaba? no no hoy apaga más hoy anda entre 25 a 30 bolas entre 20 y 30 pero no nos enfoque las patas le han dado el le han dado la transmisión alguien que anda verga o sea me veo en serio le gusta pero por ejemplo yo siempre le he pensado que pasaría si yo me fuera la busa o sea yo trabajar en una mierda así como de cobrar o estar así como estoy y eso es decir que yo ahorita ya me muevo ya ya camino vaya tengo que leer esto félix para vos ricardo y erica te mandan a saludar gracias saludo todos saludos familia saludos jc saludos a luisón karen y fam cremas y familia hasta crema mandan a saludar aquí suscriptores saludos la gente de mexico ahí estamos ahí estamos de houston texas perdón Dallas texas carlos beltrán dice de nada dice son 45 grados que de nada dice carlos que te cuente el pirata que feliz se puso el domingo la noche pero porque el compadre eres malo carlito el cabrón tenía usted vive en un sitio en una trailer en medio del monte cabrón y él abre la puerta de la casa y tiene un bar con billar abre la red y tenía como 15 botellas de guaro 50 cervezas es el que vive ahí solo cascabel hay hasta restaurantes donde puedes comer culebra cascabel ahí sí espectacular mi hermano o sea ahí era que quieres tomar tipo cuando llegas a guarila cantineando y pirateando dice aquí ángel ángel dior dice cantineando y pirateando cuando dice cantineando y pirateando esto cree que tengo 55 años y sirviéndole a estos nombres no jodan hoy no pueden decir nuestro cumpleaños en serio pero yo no te lo puedo estoy en vivo ya no te lo puedo si quieres nos vamos a correr solo es que es un feticio y ustedes no lo puedo decir dice chepe dice saludos piratas desde Dallas Texas dice chepe que onda cabrón cepito cabrón cepito hernández es la puta del bañil es carlos rodríguez dice saludos para Héctor y Blanquita desde Washington D.C. hoy tengo Carlos allá que allá están allá los míos desde Washington D.C. le mandan saludos 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 un fuerte abrazo ahí están tdn dice anduvieron en la USA y no pudieron traer una buena luz para que hijueputa esta si esto si es aguevada aparte viejo yo no fui a la USA esta es aguevada aparte yo como uno de hombre lleva unos sellos en la muna así con los anillos de trofeos y ese es el que no tengo este vale el eslabón final del toro ya tengo bronce plata pero me falta ese pero te quedas el eslabón te quedas aquí en el casco de soldado alemán aquí que tu cabello oye lo que dice tdn esto es para para vos dice anduvieron en la USA y no pudieron traer una buena luz para iluminar iluminarlos en vivo ya se vieron que estos pendejos se regresaron de la gusa sin luz y sin micrófono ángel dior dice donde están ella en el dior aquí estamos en la casa de luisón celebrando el cumpleaños del pirata dice Nelson Valladares JC dice JC como te dicen hoy reportero del pirata así es así es Nelson un caballito se lo tiene dame un trago no déjame que no se va a caer no se va a caer no te lo voy a quitar de de vivo no del diablo yo soy profesional diablo así es cierto eso sí ya me acordé vamos a saludar a la gente que está por allá hey aquí tenemos 27 conectados gente una mierda de locura vaya vamos vamos allá ya parezco guainito con esta botella en las manos lleno de gentuza está esto solo gentuza se ha reunido aquí colega todo lo malo todo lo mejor de las peores casas lo peor de las mejores casas lo peor de las mejores dice deja de fumar peludo dice salvador el tío andrés ese es el tío andrés el que posiblemente se compraron la luz pero la olvidaron dice la fumaron me gusta me gusta el sombrero del pirata dice ricardo albarenga mira ricardo si parece que me han puesto aquí arriba culero es una culera más que con arco oye tumbaron tumbaron las luces tumbaron la guitarra tumbaron el tambor como se le está cayendo así a huevos como diría un chilango a huevos yo anduve banqueteando en la cuneta del DF estamos tomando mezcalito espérate que dice el guarjila y note dn aquí estamos en sonzonate sonsococo guaparjipilapa vamos a bailar esto estamos tomando guaparjipilapa quiero ver ya me voy a conectar yo aquí espérame me voy a compartir pero agarremos un set up aquí para sentarnos un set up ahí ven 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 y con luz porque así está perro sin luz para que vean bien vaya félix va a comenzar a compartir él dice prenda la luz mira cuando llegaste acaban de venir el salvador feliz cumpleaños pirata bendiciones que cumpla dice te queremos 100 dice ángel dior qué sorpresa dice ricardo pirata que qué sorpresa te tenía dice ricardo lo siento ricardo aquel anda pedo yo no sé por qué pues mira yo he venido teóricamente a hacer cuentas con la llane porque la llane me dice no te vayas para guarjila venite a sonzonate que tenemos que echar cuentas dice on tasko esta camarada estás en el salvador ya dice estamos aquí compadre mañana voy para allá te veo victor flores feliz cumpleaños pirata gracias mi hermano hay gente muchas gracias gracias dejen su like ahí sigan compartiendo del en del y con todo aquí tenemos la celebridad de gentes estamos de conectar y liche y liche un día de esto vamos a caer por ahí ya no hago tengo rochero que se los he recomendado que son de por aquí cerca y vamos a ir y liche nunca ha oído y ahí está la y liche movete que van a salir ahí de la moto solo van a salir en la moto ya le leo este ya le leo tranquilito tranquilito ya le leo pase 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 que feo ese apodo estos ponen unos apodos raros que les ha parecido el salvador ya habían venido ah ok de allá donde me dijiste yo antes era vago viajaba por esa zona lo estaba contando feliz cumpleaños dice gloria la orguita te manda a saludar feliz cumpleaños dice henry lópez saludos al gordo esta grabando ahi si si no pero ya estuvo ah si yo pese se llaman historia para instagram ah vergón a la gente que esta ahi que le de ah vaya pero lo que menos hay aquí es alcohol luisón cerote veniste para acaso amado frasico dice un saludo para el gordito soya dice gloria esperanza que bueno que esten verdaderos amigos contigo pirata dice gracias cariño gracias gracias cariño gracias gracias cariño gracias y que fije pues frasico dice como estamos tiliches frasico leones ese mas se le olvida lo de los amigos dice hey baby yoda que tal como estamos que dice costa rica como va todo por allá saludos a cartago esto es ponerla aquí pirata vamos 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 yo ya prometi que no voy a manejar a tilobaco solo sigo leyendo yo solo vi que ellos vinieron y como que se tranquilizó un poco cuál mira ve y se lo va a echar todo y vos que crees que lo traje de adorno no vino de adorno tampoco la noche es joven después hay que sacar otra y no que no dice mira yo ahí tengo una de tequila haber de firata dios te bendiga dice rosa regalado ¡Rositas! ¡Buscate! ¡Buscate! ¡Ey! ¡Hijo del bagazo! ¡Este es los surumbos! ¡No diría más mierda! ¡Hey! ¡Los surumbos! ¡Te voy a contar! O sea que sólo trajo la riquila! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Sí! ¡Están enculados! ¡Sí! ¡Ferdame! a la gente y en la noche esperame decía como estaba margarito y rosa regalado y félix rosa regalado gracias 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 rosita dice félix gracias dice edgar valladares dice feliz cumpleaños pirata pasatela bien saquen el gallo dice ya no voy a ir a travesar a ver si vienen como se fueron bájale ahí el cuerito y ahí va a ver así ese mella parando el chorro gente caminando y meando para no hacer hoyo topela no aquí está bien ahí está bien louis ahí está vergón ahí caben todos gracias gracias rosa regalado gracias por eso regalito gracias gracias a todos los que nos apoyan esos surumbos que me querían ver caído a las ocho de la noche que onda porque le paró porque había la policía allá pero le han parado no estoy quebrantando la ley dice ricardo hoy se llegó el agua loca dice ricardo albarenga pero menos más que es del mismo o sea que no voy a cruzar y gente ese mango ese árbol de mango yo lo tengo así miren yo lo abone yo lo abone porque se ha cagado usted aquí en esta que rico oiganlo oiganlo espérenme este palo que está más grande está solo vienen bolos a solo porque el mío una vez ahí dice que lo abonó el cerote bueno a mí me acusaron bueno usted testigo maría linares felicidades pirata dice que cumpla muchos años dice desde virginia no hay que sopejos pero me incomodo que cuando le hace así ven para las patas y lo que voy a enfocar con esto de abajo en los lentes lo hace así es que yo tengo miradas genitales se miraba y que esta vez que lo peor y lo que me dijo la doctora es que yo ya para ver tengo que hacerle si con selfie gracias que lindo porque soy tan selfie dice alguien aquí dice enfocarme por favor a Luis Geraso lo siento bien lo siento tvn me dice enfocarme a Luis Geraso no el mío está en el no Luis Geraso buena onda gran suscriptor de verdad y por qué no comparte ese triplo después el que yo te dije aquí está y esto con razón escuché ruidos y movimientos raros en el cuarto dice Carlos hey Carlos está volviendo ahí Carlos Beltrán el que mandó la voz a puta si es que ustedes tienen equipo como a mierda y me tienen aquí a mí hasta me duele la mano ya no jodan el quebró el félix yo tanto que les encargado un trípode y lo traen quebrado yo tenía pensado hueviárselo el muñeco de lo vasco de ese pirata puta yo soy de lo vasco muñeco que pasó con ese apoyo el mío está en la mochila gloria peraza ruigera hola dice oruguitas saluditos ahí está llanes mire oruguitas no pero aquí aquí la temperatura está rica y leo no queremos ver tu tripo de cerote dice luis a ese pirata un saludo soy así te dice muñeco y lo vasco y viejo tenés que ir a probar la sopa de pata de la ni a rome viejo mire bien lo que me pasó no olvide las putas pupusas pero ahí traigo el cafecito a ellos vendo café tengo 20 café ayúdale que este cerote esta verga solo ponerlo aquí vea que quede no ya estuvo a ver si tu te aguantes esta la vida esta hora de chile de trípode mientras no traiga una mierda hoy todo va a sacar de creo que queríamos estar bien teniendo el mejor trípode paul esta buena alguien sobrio alguien sobrio feliz cumpleaños ayúdale a poner la cámara no pero es igual hay que hacer ah pero ahí trae el asunto ve el muñeco de lo vasco es mi canal dice muñeco de lo vasco ahí muñeco de lo vasco seguime en camino y sabores de mi tierra para buscarte ahí viejo somos de lo vasco yo soy de lo vasco saludos viejón dice ángel dior hey ángel dior yo también soy de lo vasco cabrón ya sacaron con 23 pies mira toda falta de una puta toda la gran puta mira a ver eso es lo que pongo aquí ahí si ponlo dale ponelo viejo ya yo mejor voy a 40 citas y por ti claro hoy si me muevo me voy a hacer la tecla ay ya vi donde esta la tecla es cabrón pero si le voy a hacer ahorita le voy a hacer porque esta engordando ahora más chiquito y no es de la misma preguntando yo tengo el estomago de este trago ya ando hablando ay pobrecito san juan la puntita nada más vamos para que cabrones quien ha puesto 48 44 son 47 tenemos 61 conectados muchas gracias y ahora ya me han dejado por el y ahora ya los franitos lo mandamos a dormir y el dejo mal acostumbrado toda la mañanita hacia el café desayuno un masaje en los pies cada vez que salgo de gira llevo mi cocinero saluda a todos los muñecos dice el muñeco y lo vacío no 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 la transmisión de la tele cumpleaños y no es para que se lo tomen y ya empezaron a saludar feliz cumpleaños pero mira ¡Luisón, es duro de matar! ¡Májate! Yo te quiero un montón Tienes cuidado que adentro es el alacrán y los surucos que no se ve ahorita, pendejo ¡Salud! ¡Salud! Todo lo que no va a ahogar este ceroto después van a decir que no lo hago ahí están los policías aquí está la ley no porque se murió por pendejo ¡Echa la peco! ¡A cantar! ¡A cantar! ¡Vamos a dejar el chistro! ¿Cómo le dijo el chistro cuando llegaron las policías? ¿Uno a uno le dijo? ¡Cantemos ya! Pero es que miren, no se puede alumbrar me la han dado con... con regalos ¡Margarita! ¡Margarita! Cuando llegue a medicina legal muerto le voy a poner aquí ¡Por pendejo! ¡Ahorita ves que yo le estoy preguntando! Porque va con alacrán y eso lleva un sexo... ¡Dale mierda! ¡Que tope dice! ¡Que lo tope dice! ¡No, no! ¡Tomate primero y después lo muerto! ¡La coja que le dijo! ¡Que lo hizo! ¡Un pura! ¿Cómo se llama? ¡Dópece! ¡Ves! ¡Ves! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Le vamos a cantar a la pirata! ¡Vaya! ¡Vamos a cantar a la primera de estudio! ¡Vaya! ¡Démosle! ¡Perdón! ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡No! ¡No, no! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Hey! ¡Soplada, soplada! ¡Soplada o se quema! ¡No! ¡Pobre Caliche! ¡Tío! ¡P*****! ¡M*****, p*****! ¡M*****, p*****! ¡M*****, p*****! Dígase que no voy a manejar así, ¿lo vas? No podemos esto, porque el activo ahora... ...debajo ir a la barra, solo que te iré en la... ...como en el fiscal, vamos a derivar el ingreso... ...pero por eso estamos haciendo esto sin que... ...en verticales... ...es que llevamos este árbol, ¿eh? ...porque no voy a vivo con mi son... ...vino a vomitar ahí... ...superábalo, ya, hombre... ...mísicamente alentado, pero... ...ya, ya, hombre, ya lo contaste diez veces... ...yo no lo he contado... ...ellos lo contaron, yo no... ...yo no lo he contado... ...vaya, los siguientes del vergazo, pues... ...ustedes saben que cuando se meten aquí... ...se meten... ...aah... ...no estén culeriando... ...oy... ...ya voy a pasar... ...lo prometo... ...hasta que la meten... ...una vez metido, se acabó lo prometido... ...envíles aquí... ...en los que están presentes... ...gracias Carpet... ...gracias, para la gente que no ha dado like... ...dejen su like, por favor... ...eso nos va a ayudar un montonazo... ...vale a ver... ...sabes que no va a salir de esto, con pelón... ...vale al otro... ...ve a ir al peinar... ...este más tiene... ...este es el limifobia... ...no, no, 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 no... ...tiene el fobio de pelón... ...el limifobia... ...le toca la cabeza... ...es la tía... ...eh, ¿qué dices? ¿Eres uno de mis... ...no, no, no sé... ...que me estoy preguntando... ...no, no, no, no... ...esperate... ...este sobrino es buena onda... ...sí, sí, favorito... ...qué onda, espérate... ¿Dónde está tu trago? Ya me lo tomo, no me lo he tomado La imagen, si no me lo tomo ¡Ataque la mierda! ¡Mierda! ¿Y ese representante que traes ahora? No, es que ando manera La vez pasé ¿Pone a tu representante ahí? ¿Ponete ahí? ¿Anda a moverte cada rato para que salga el hombre? ¿Aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa, chico? Después va a hacer la cabecita como que tiene resorte No, después voy a reiniciarme Sí, sí Vaya, señores Señoras y señores En el culo tengo flores Hoy creo Que va a ser un día Yo te amo uno No, no, no Es que se apaga ¡Ay, por favor! Yo quiero que se apaga limón ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? ¿A limón? A un cigarro de sandía con sabor a kiwi ¡Marincones de mierda! Yo quiero un cigarro de qué? De sandía con sabor a pepino ¡Uy! 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 Pero que no saque mucho humo No, yo no, démosle a... ¡Ajota el sedá! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Uy, no! 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 van a tomar el bote hoy En los comentarios Cuyados, cuidado con el beso ahí Mi sobrino ya está bien piolado. Esto de puta no oye un oído. Mañana vamos a oír en los dos. Aquí está mi teléfono. Yo ahorita estoy sirviendo. Denle guaro a los turumbos. Señores, estamos en el cumpleaños del pirata. Mánden ahí sus donaciones. Así ayudamos al canal de él. Yo no vine por gusto. Nosotros tenemos el feliz cumpleaños. No hay nada. Hoy mismo, pero hay. Hay cantado San Jacinto Plus. Tocadito. Tocadito. Llegó el perrón. Dice ahí. ¡Ese perrón cabrón! No estuvimos con él. De verdad. Tu marido. Tu marido. ¿Por qué está echando los maridos? Saluda, perro. Ya la señora de él. ¡Vaya! 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 Si estos siguen viviendo Estados Unidos, no están apriendo. ¡Fuerpo! ¡Fuerpo! ¡Vaya! ¡Fuerpo! ¡Fuerpo! ¿Estoy hablando con esto! ¡Tenemos 115 conectados! Vamos por más, ahorita señores. Denle like, compartan... ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Hey perrón! Dice, saludos. Cipher, felicidad de pirata. ¡C Turbo! ¡Cab количество tenemos que hablar! hasta los mocos me aflojó más cantó San Jacinto dice piratón queremos beber a Ricardo Alvarenga gracias Richi cabrón tome el ejemplo gracias Ricardito comenzamos con vos ahorita otra vez ahí va la vuelta Margarita se robó la mierda tomo ni la capa vamos a cantarme es que este estragón es contra cantamelo ahí tengo el mío es que yo lo guardé todo voy yo con rison ahorita y sin vaselina ah con yogur felencia al pirata que te paro california dicen uuuh Raúl Santa felicitada pirata gracias hermano 4 hay hey Isabel Guzmán de California te manda felicitare Isabel saluditos un gusto usted este cerote si vendía mierda en el centro porque si que vos ahorros la fachada la fachada la fachada gracias a mi madre me falta la ley iiii 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 el reporte dentro lo bueno es que ya saben aquí saludos a todos los de esta celebración gracias saludos a gordo suya un abrazo un beso y la soda se la llevaron hey esta es de la Nia Nevi ah aquí tiene un gran tanque de gran soda soda quieren Annie mi niña este es de Annie Annie mi niña si soda quieren aquí usted me falta bailar con la loca la producción suya Borre Flores cuantos piratas puyas 47 47 Borre Flores y este Fisto Paet dice hola bola de bolo gracias gracias a mi no me dieron a mi no me dieron a mi no me dieron Borre Flores dice gracias por el saludo de nada viejón tranquilo Armando Rodas dice felicidades se felicita tu hombre vaya estamos que no ellos no le entran estamos en semana santa pero no toma siempre o solo por la época por la época eso si lo respeto no 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 es Si sacamos con pirri rita! Saludos! Esa es la pirri rita! Galactico de YouTube dice! Vamos, vamos dice Jorge Flores! Señores cuenten una historia, vos Cerote Oeste Cuéntese una mierda buena de allá pues! Que deje de gritar la lotería este hijo de puta! Ya comiste mierda! Hijo de puta este hijo de puta! Donde esta la muchacha para que le pongan los liensos Mañana con chichipisas porque va a amanecer con infección! Es chicharrón! Ay! No hay hijo de puta! Ya me los acabe! A mi no le gusta chicharrón! Ya no hay! Hey! Don Luis! Aquí hay chicharrón! Un cartaz de chicharrón! Dani! Sí! Hay un sector en una super que venden en la michoacana! En la michoacana! Allá en Estados Unidos! Sí! En Estados Unidos! Habla fuerte! Las de Erika! Las de Erika! ¿Cómo se llama? Ya no lo oigo hijo de puta! Ya no lo oigo! Ya no lo oigo! Que te explique este! No! Si no oyes que te explique este hijo! Por señas! Hey gente! Soy el único cero stone que dejó al gordo soy a Citi! ¡Sordo! No! No oyes ya! Ascogida pesada. Una va para mi canadra. Paso ahí! Pacturando huevos! No! Pero hay fueron chicharrón, ahí dormen en Texas, en Texas Hay los chinos tambien! Lo que nos dio Don Maurio peluxito! Pero ahí vamos a un restaurante chino ahora! Lo que nos vio Don Maurio peluxito no estaba muy de feta! Vamos ese gosito! pero lo que llevo erika estaba cuando fueron al bufeto cuando los perros eran hartados que salude al perrón dicen ahí yo la última vez que fui al chino ese me comí el segundo de todas las carnes que había el tercero de todos los pesados el perro oh cabrón un saludo perrón quien va al pirata y después vamos a combinar con caña rica con caña rica es el cumpleaños del pirata o de la tati callate oso no me voy a tropezar ahí es el cumpleaños del pirata o de la tati callate también es de mi soporte del cumpleaños pero no se va a llamar feliz no no se va a llamar feliz por favor no le vaya a arruinar la vida a ese bebe como? si no me voy a arruinar la vida a ese bebe que llame feliz no, no, no puede ser eso no me voy a traer si quiere acabarle ahí si va a estar con vos feliz colega más atrás de la mano ahí te la puse bien rico esta mujer yo después de la la respeto tanto que no te imaginas vos sos de blanco al de robo me lo cojo vos sabés porque soy patojo deportado de la UCE de Guargila si vos sos el que más casi solo vos salís jajajaja el martes y hoy es miércol este cerote este cerote me está preguntando si yo me miraba como si él se miraba como este o le donaba el triple el cerote me echó un shot en el ombligo y se lo trago eso fué lo que hizo el seco el doble nacionalidad y se achó prácticamente todas las chichas ponle tomato el ombligo el terminar no, no, no dirección si lo diste después jajaja grame y cuando la Jiménez este chupó usted un Arriba, abajo, al pecajo, y el que no apoya, no apoya. El pelón trajo, tal vez. Ya le voy a decir cómo le estás diciendo. El pelón y el pastel de José Carrillo, no, yo lo guste con el cuadro, no va. Hay retrocedido en el envío. Señores, la gente, por favor, apoyemos el canal del pirata, denle like, denle compartir, y tiren un cero tazo ahí. Venimos del norte, acabado, tal vez. Deportado. 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 Ayer le compramos una camisa al gordo. La verdad es que yo sí la compraron. No la tuya, Cerote, o la de los dos. Pero es que ya viste la cara de... O sea, yo pagaron por andar la cara de este Cerote, adelante en la moto. ¿Puedo decir? Tu madre sí está buena esa camisa. Qué mierda el matero. Ricardo, ahí me pedí cumpleaños, pirata. Gracias, mi hermano. El capoto se ve como que se fuera deportada para un disco. ¿Aquí ahí ven? Es de la Azteca. ¿Qué quieres por gusto? ¿Aquí ahí ven? Hay que ir a los milicios. Es limpio. Tampoco son oculistas, Cerote, dale. Muy bien. Nosotros. Es oculero. ¿Quiénes van ahorita? ¿Quiénes van? Los churungos. Los churungos. Los churungos. Churungos, churungitas, churungas, 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 churungas. ¿Quién nos va a representar? Ah, no, ya. Habla bien, ya está. Hombre va a presentar. ¿Quién nos va a presentar? Ah, cabales, este cerote. ¿Quién tiene más? Aunque sea repartense el trago. Es la amistad. Dale vos. La amistad. No, la amistad. La amistad. La amistad. O sea, le da polo. Le doy yo. Ay, besitos en la rosca. Dice el muñequeo. No, no le digo a él. Como la sé vos, como la hago yo. Venite para acá. Vamos a manejar. Pero mañana. Vamos a ver. 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 ¡Lostería! Pregunten cualquier mierda. Que ahorita contestamos de todo. ¿Cómo? Acordate que tu sepivo se lo mío viene a ver. Al final lo quitas. Uy. Un día nos pegamos. Uy. Cerca le anduvo el mango. Puta, pupú de neyo. Cerca le anduvo. Ay, te están hablando. ¿Qué es eso? ¿Quieres más? ¿Cuál gordo? Suco, churungo. Dale, churungo. Dale. A los que venimos mierda. Ah, no. Es que ustedes se meten con huevos, hijo de puta. Puta, no me veo. Ya me da el cerote. Ahí. ¡Vaya! ¡Salud! ¡Eso, eso! Eh, 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 eh. Es que nos hacen los pulos en el culo. Es que nos hacen los pulos en el culo. ¿Y por qué hacen las caras con mi mamá? Vamos, vamos, jefe. Vamos, gente. Activen, activen. ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! Ya te tocó. Ya te tocó. Ya te tocó y ya lo aguanta a vos. Mirá. Toma mierda. Aquí seguí labonando como le dijiste la última vez. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pendiente ahí. Cuando alguien vaya a vomitar, vos ahí... Mamá, ten cuidado, que te vomito. Mamá, mamá, ten cuidado. Este palo está bien abonado. Este palo está bien abonado, vos. Si, este palo está bien abonado. 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 Mira, a ver una cosa. Mira, hay que echar los huevos y se van a humitar que esté aquí enfrente de la cama. Esta es la verdad abonada. Huevos, no. A mi, si. El familiar de la llanera de Ríos. Sí, a huevos. Pero este es la de Ríos. Porque no le botaron. El de la llanera. Y lo hizo justo a la parte aquí. Este es el sarco de verga. Pa' los pésicos. Que voy con vos. Topenlo, topenlo, topenlo. La mierda de muerte después. Me lo juro. Después te ajusta cuando te hago los... Después te ajusta, vean. No, pero es que lo que pasa es que... Hacen una prensa de hecha mierda ahí. Se dice, que pues. Voy y dice... Cuanto trance hecho el tirate y mierda. A mi me han reído. Me ha ido a ver las compadres ahí. Tallaste el tío de la ventura. Y el dolor de rodillas ahí. Todos. No me voy a cambiar las sillas. No me he dejado. Vienen a quitar la silla. Ya no me van a... Quienes llueve. Quienes llueve al fin. La de su mami. La de su mamá. Dijo de puta. La de la silla. Dijo de puta. No va a quitar la silla. ¡Levantate por favor! ¡Levantate por favor! ¡Vaya! ¡Vaya doga! ¡Te la voy a cambiar por atrás! ¿Y cómo le vamos a dar a ti? ¿La de Reyes? ¿Cómo es que le dice Reyes? ¡Si me salga! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No! ¡Ahí me pusieron una ya! ¡No ya tiene! ¡Puedes para el video! ¡Va a llegar el menudo del silencio! ¡Ahorita viene la procesión del silencio! ¡Ey! ¡Dice Jackley! ¡Gracias Jacky! ¡Ey! ¡Haceme lo que no sabe este cerote porfa! ¡Ey! ¡Cabroncito! ¡Que no eres vos el que me querías ver comiendo mierda! ¡Pues si! Una cosa es verlo comer mierda, no yo comer mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien diferente! ¡Bien diferente! ¡Toda la semana lo practicó! ¡Ja, ja, ja! ¡Le hizo el poder ahorita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero usted no sabe que venimos de allá del inframundo! ¡Donde hay las chillas! ¿Desde cuándo te digo? ¡Llevémosla a la casa! ¡Hacemos un sopor de patas! ¡No la bota yo! ¡Nos vamos a meter un chaparro! ¡No te imaginas la belleza! ¡Y los huascos tenemos que ir! ¡Quién anda verga! ¡Para allá no hay vida! ¡Yane! ¡Pero la silla era con el abuelo! ¡Es Buen Palma! ¡Estamos aquí! ¡Ahorita es para mí! ¡Tengo todo el día de no sentarme! ¡Y entonces dejando sorsa de gordo! ¡Ese lujo me lo voy a llevar! ¡Ya la llame! ¡Ya la llame! ¡Y el charrote que le andamos gritando ayer! ¡Ese lujo me lo he querido! ¡Ese lujo me lo he querido! ¡Gracias ya aquí! ¡Aquí este está pelorio! ¡Te mueve este relato! ¡Te mueve este relato! ¡Solo es un ratito! ¡Solo es un ratito! ¡Si! ¡No cabrón! ¡Es que a la gente hay que atenderla! ¡Para un ratito! ¡Con más de 10 de 19! ¡En la venta! ¡La venta! ¡Lasguen la venta! ¡Solo es suave! ¡Jajaja! ¡Es que son los ratitos de las nuevas! ¡Se hizo ya así! ¡Alberto alas! ¡Ya regresaron! ¡Y esta charredita de los barcos de la Texas! ¡Solo es suave! ¡Ajajaja! ¡Y lo había dejado de fumar! ya van a reventar la piñata es un aplauso saludo carlos y suscríbase el camino y sabor de mi tierra chato pajarito no hay ahí estado callate cerote chato pajarito chato pajarito callate cerote jajaja 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 no quiero que esto me dice un barrio jajaja maligualdad chenvera esta pasando menos este cabron que esta para para la casa de chile me llega Sebasti dice o eche un vergazo o algo es cierto lo que pasa es que yo no tomo no me preocupes la leche de tejón la leche de tejón mire no diga leche de tejón es que va a salir gracias y yo no de mi mierda de amarillo y gracias cabrón en el carro gracias qué bien lo he pasado contigo hasta el 24 días estoy parando de tomar cabrón están los 150 de los 5 milos los 2 de y el peño de los surupos y los pertoalas a todos los amigos del norte bien super chat bueno aquí dice todos los amigos del norte para el regalo del pirata eso feliz cumpleaños al pirata bendiciones dice Marisol Díaz gracias Marisol cariño me llega la humildad del dogo soy a chiste que se junta con la chusma no, no me digas si a mi puta sabe porque está ya escondido si esta tranquilo yo estoy preguntando no me pusieron de acuerdo con el colombia que pedo este otro te pregunta un virgen si no yo la comparte espérate ¿que el serote le hace? a ver un virgen a quien me pasa? a que pregunta? feliz o vos? rison ¿que pasa? si el pirata sigue pero con la margarita no digas tú no ronca masca cristales y con los cigarritos de la amistad gracias a dios nunca lo he visto si estas hablando fuerte solo porque esta y tu amor una despliecta marital vengamos escuchemos como que pregunta a claudio esperate que el va a hablar amigos allá atrás el va a decir unas palabras haceme el zoom por favor un momento un momento como vas vamos muy bien borrachos como cuba así que aún nos mantenemos en pie y ya no para hasta no poder ver cuantos años ah ya quiere pisar jajaja a ver si es mayor de edad a ver si es mayor de edad jajaja jajaja a ver tiernito yo lo comprendo yo lo comprendo yo lo comprendo ya quiero pisar cuando he tenido ocho años estaba hecho y ahora como sigue? 8 igual toda la vida toda la vida hace tres horas dijo que me veí en media hora lo veo a ese pelón tirado en el suelo digo no cuanto van? 15 minutos y a mi me falta para ver me he hecho mierda te vas al canaje no 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 sálgase de ahí sentate vos ahí una lágrima se va pero no es que mirale la vez pasada yo vi ahora le toca a este no me conté esos problemas solo alejate dale la disfrute no no conté eso caminando y miando para no hacer hoyo gente se le borró la sonrisa es que me vino un recuerdo ya no lo hace en serio si ya dije no ya le toparon charro 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 que no que se puede un colito yo te voy a enseñar con su espíritu yo te voy a enseñar con su espíritu gracias cariño me van a llevar al huevo al huevo al huevo al huevo al huevo si no les cae un pinche rayo ahorita por lo que están cantando me van a querer un pinche mango no 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 me lavaré me lavaré me lavaré me lavaré me lavaré un anuncio cerote ya se casó el pirati el togo vamos señores 200 conectados un abrazo cerote le agarró la de la videollamada este huevo vale verga ahorita la videollamada me lavaré me refiero al niño de los surrumbos dice no no dos surrumbos hay aquí yo no respondo no aquel no es del canal de los surrumbos así me gusta me refiero al niño ayúdame y vamos a hablar esta mierda porque ya veo que ahí viene el wiki ahí vamos ahí van a caer beso 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 quien dijo miedo ustedes sigan cantando dice no tengo miedo ni al te llaman eterno eso dijo Yvon mis pecados son lo bueno que he pasado Johnny 503 saluda yo saluda dice el cerote buscando señal se fue el cerote buscando la novia todo el soplo de la vela tía soplame la vela soplame la vela en la procesión del silencio con la vela estoy soplando al sol de la mandolita adiós que me voy Fermina no te acabaré buena onda salen la mesa porque venden motos no la mesa ahí puede estar espere mañana Nevi espere mañana Nevi si puede por ahí por ahí espérense de la moto 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 saco la polla y te veo de la moto faltan como 3 pasos de la moto de la moto del pelot del pelot del pelot de la moto tu pelot 더 felon ¡Pip! 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 ¡Ya llegó! ¡Pip! ¡Pip! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Gracias por venir. Gracias, preciosa. Igual se cagaba de la risa cuando contaban lo de los huevos. Fíjate que este cabrón tiene unos bichos bien buenas. Se cagó el perito porque es el que nos cayó. ¡Sí! ¡Tenemos los deportes buena onda! ¡Tenemos los deportes buena onda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Esas son las camisas. Bueno, ni te digo. Mejor. Bueno, la más jovencita se nos va. Que la pasen bien. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Aquí pregunta ¿Cuál es tu deseo de cumpleaños? Lleva los papeles, va. Lo máximo feliz este año. Ahí está la respuesta. ¿No nos está deseando la muerte? Dice Ricardo Alvarenga. ¡Dime Ricardo, cabrón! ¡Shot para tu rumbo! ¡Eso papi! Es que estos dos son maricones. Es de nosotros. ¡Shot para tu rumbo! Yo lo digo. Yo esto ya lo vi que va a valer de control. Que le falla que tengo que madrugar. Si no, ya me ven a cada joven. Ya van a meter el vehículo para acá. ¡Ah! Yo solo hay que meter la mesa para allá y... Y quiten esto para... Y después lo vuelven a poner aquí. Espera, antes terminemos aquí. Muchachos, ayuden ahí con la mesa, por favor. Sí. Ahí está el envase. Ahí está el envase. Ahí está el envase. Ahí está el envase. Don Rubén. Don Erro, que ayuden con la mesa, por favor. Esperate, que nos vamos con esta. Dame, dame. Dame, dame. Dame, dame. Con esta terminamos la botella. Pero no nos vamos. Vamos a mover acá. Sí, vamos a mover aquí. ¡Uy! Pajaritos me tienen a verga estos chistes de puta. 633 personas. Una persona formada. Lo voy a mover para que muevan la mesa. Porque yo voy a misa todos los domingos. Yo voy a misa azul por siempre. A misa azul. A misa azul. Tú también. Jajaja. 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 Yo estaba diciendo que la vamos a abrir. No, pero es de una galería. No, pero es de una galería. Jajaja. De una galería. Jajaja. Pero solo es para que en su carro. He estado diciendo que la vamos a abrir. Pero vos que decís? A mis pies. Yo que digo? Si. que vamos a ir tomando yo por obvias razones cancelé mi viaje para adentro es solo por adentro es solo por que no me lo vayan a aceptar si quieres porque ahí llega a poner la puta para meter la silla ya la dejamos ahí no quitémosla mejor hacerlas para allá si yo deje el cultivo hacia esta la puya para bueno está bien nos sentamos aquí para mierda años de necesidad he tenido yo a la puya el Mazda ese el Mazda ese es no pero dejando lo de dejando aparte esta cuando me contigo a otra que me va a ayudar la mía y ya esta muriendo aquí va detrás el carro que aquí ve y agarra para allá ah 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 yo pensé que una vez yo pensé que estamos ahorita no estamos estamos paciencia paciencia que la noche es larga da la nota deportiva ahorita solo uno va saliendo a verga espérense pero todavía sigue lleno todavía no todavía lleno total muy buena la venta muy buena quien tiene el poder del envío aquí 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 ven a ver este cerote como esta sudando en la luz porque esta sudando en la luz porque esta sudando a ver sudando el taco mía si le da un ataque de corazón apartate mejor desde que viene a chorros es que estoy tomando una medicina también para desintoxicar la sangre si ese te cae al cien si también ese carro a ver a que hora va a pasar dos setenta y tres man ya mas subieron ahorita que no están ustedes dos setenta y tres man mira si le gustaron mas los comerciales le gustaron mas los comerciales no no pero es que estamos bien no pero es que estamos bien esperemos que usted como ha hablado no pero es que el aquí le va a hacer así no las partes sirven para que se refresquen a ver yo quiero un trago me siento ese fue mi amigo el tronco la vez pasada estuviste hablando mucho y a ver lo que te paso pero a que horas era y cuanto había tomado no es la hora en el estado no hay no hay quien esta con el hallado yo creo que no quiere entrar que se necesita mas espacio mas que se venga primero y se lo movemos mas no hay problema mas la gente es experto no ya los 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 No, 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 no. No vivo en un monte ahí, en un montarracal, o sea, selva. Ahí metes carros y nada. ¿Un Mazda de quién es? Ah, un Mazda. ¿Es de la señora de la esquina? Le digo un poquillo. De la esquina de la casa, de la casa de la esquina. Gente, ¿alguien de quién es de un Mazda? No, yo, yo, yo. Que se lo lleven a la grúa. De él en verga, Dios mío, no lo lleve a nadie. Es que es pendejo. Ese carro no es de nadie, se lo pueden llevar. A ver, decía. Que se lo lleven ese o qué? No sabíamos que Luisón tenía problemas con los vecinos. Vámonos para adentro. Mira qué bonita imagen del tiliche con los compañeros ahí, tío. Y no es que se lo llevan a seco. Es que están juntos, tío. Están disfrutando del olor. Me ha pasado. Pues te vamos a ver la carita de todos. Todavía. Si sea la última vez, a mi sobrino Oscar le dice que no puede tocar la guitarra. Cero usted. Bueno. Vos no tenés ni puta idea. Le has dicho antes. No, la guitarra no sabes tocarla. No tenés ni puta idea. Pero vos también, ¿por qué la quebrás? No, la quebraste el tiliche. Ah, tiliche, ¿por qué la quebraste? Yo no la quebré. La quebró el que cerró más la puerta. Ni siquiera la estoy allá. ¿Y quién cerró más la puerta? ¿Fue quizás este o Luisón? Pues Luisón. Disculpe. A huevo. A huevo. Léanle los comentarios. Léanle los comentarios a la gente ahí. Vamos a ver hoy los comentarios. Disculpen. Disculpe, gente. Hubo error técnico ahí. Vente. Comente, acá. Vente. Vente. Pase cámara, pase. Que no se nos sienta aquí ahí. ¿Qué onda, gente? ¿Qué tal? Un saludo desde California. Desde Panorama Fury, California. Para el mero crack del Dogor. La mera riata. Esto es un desierto. Esto es un desierto. Señores, este es un saludo especial para la gente del Chato Panarito. Bendiciones. Recinto de la mera roquilla. Suscríbanse, por favor. Pero ya, ya, ya. Rápido. No cobra. Sin miedo al éxito. Vamos con todo. Ustedes también se suscriben. Ay, cerró. Sí. Gracias. Ahí está. Bueno, sí. Por comer. Saludos, Silice. Gracias, gracias, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Gloria Esperanza. Hola. Hola, ¿qué tal, chicos? El secón le mandó a cortar la señal. No, no, no. Todavía no. Hubo un error técnico. Por querer leer los comentarios. Este, se me fue para atrás la cosa. Besitos en la rosca. Ay, por favor. ¿Quieren aquí que anden un beso en la rosca? Un besito a la gente que nos está viendo. Ya andamos. Disculpen. Disculpen. Pero perdón. Ya andamos un poquito a verga, pero espérense. ¿Qué onda, Berito? ¿Qué tal? ¿Qué onda, mamá? Besitos. Silice, me asustaste. ¿Y yo por qué, Iván? ¿Qué pasó? ¿Te dieron la jura? No, 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 no. Yo no. Silice, Ivánia, ¿qué tal? Saludos. Así que... Mira cómo está la cosa acá. Vaya, vaya. Ya. A la normalidad, de nuevo. Ya pasó la procesión. Sí, ya. Ya pasó la procesión. Ya. No, no, no. Lo que pasa es que la vida es como vengan. Ya vuelve todo a la normalidad. Ya dijeron. No puede manejar bien. Pero mira, ahí va el compañero. Anda con su sombrerito gay, cabrón. Sí. Sí. Por eso no quería. Sí. Por eso no quería. No, no. No, no, no. No, no. Ahí viene. No, no. No. tenemos doscientos cincuenta y cinco personas conectadas claro vamos a ver jonathan morales muchas gracias compadre saludos piratas gracias a mi hermano gracias brother teresa canizales salud saludos rabasaba por semana santa dogor está bueno si está buena la cosa se durmió la lengua el dogor si se le lengua la traba pirata no debería de trabajar es el festejado claro que baile la samba del pirata y pirata pirata tiene que bailar la samba pero a veces para ver baila 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 de california para el dogor de puerto vallarta de puerto vallarta méxico es uno de los estados más bonitos jalisco desde méxico que nos están saludando defiendo jalisco no méxico a jalisco saludos de california para el dogor que el papá de los pollitos un crack ay los pollitos mira el pirata es un triple beso con el luisón y el gordo le mando 40 dólares que a mí me manda el pirata si el pirata hace un triple beso con luisón y el gordo le mando 40 dólares de un solo muy barato muy barato muy barato no no procede compadre saludos cremas dice ricardo alvarenga saludos y un gran rabasada para el dog para todos saludos cremas dice juan carlos reyes saludos no ahí está pueden retroceder vos te echaste el vergazo o sea que ahorita cambiaron los papeles vos estás al 10 pero estás solo necesitas que alguien se tome un trago ya sea este o aquel o esos pendejos que están ahí inservibles de los allá va el culero corriendo Haciendo de verga, andan los cerotes como son de allá de San Marcos Pero si deja mucho que desear Que no representen a su gente Saludos al pirata Y al pirata No comas mierda de lejos Ricardo Alvarenga 4.99 Gracias Richie Gracias Gracias Richie Gracias Richie Inviten a Luis Heraso para que se sienten a la parte de Richie Mira, 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 mira Richie, mira Ya van a entrar a cosas de hombres Ay, de puta Esa es cosa de gente grande Esa es pendejo, crema Esa es cosa de gente grande Crema A usted lo vamos a querer sentado acá también No, yo no tomo Felipe No, aunque no tome Hay dos opciones, esperense Felipzaba 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 Ando 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 otro nivel no yo no el tío yo va a salir a hablar ahora mejor yo hasta aquí la paro vaya vaya mirada pirata aquí hay una propuesta dicen carlos por tío dice 60 dólares por un triple beso de lujón la nube y el pirata ustedes tres un beso triple gordo por 60 bolas mira que te den un beso en la mejilla cada uno más limpia la cámara como se lo doy ahorita limpia la cámara espérate que voy a ver aquí los hijos de fuentes gracias por eso mi pirata bello precioso y dice sandra después de esto habrá que jugar su filamento para hacer la digestión señores necesitan más espero si pega mierda el nombre de todas le han sudado los huevitos ahí tenemos al crema armando la de culero en un segundo no 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 empecé a cantar que es el éxito de este en vivo que no cante es la manita primo lo motel o motel a todo lo toque esta parte de que es esto que crees porque creemos esto será traficando chicharrones dicen al pirata de regalos dicen al pirata de regalos me mueve la muela 24 días me la chupas y esa mierda ponerse lente ya para ver esta paloma mira mira lo que le ha puesto aquí en el sombrero porque esta noche es que yo miro tu boquita y me pongo del revés no me voy a sorprender porque si me besan no me siento los pies son cuatro días parecen cien váyanse de este en vivo ya dice nadie está tomando y están amarradas amarradas se irán mucha mierda si no hay acción dice va feliz cumpleaños dice jose fuente diez vergas señores eso jose quiere tirar pues quiere que tomemos esta mierda tiene 45 grados de alcohol para no tomar lo voy a motear espérate vaya terminó dale había muqueado al hijo de puta para que no se ayer vaya entonces 45 grados tiene la mierda esta vez vaya sea por gusto que nos vamos a tapar el shot hasta donde tiene que ser hasta aquí 45 grados igual que tu ombligo los mismos grados que tu ombligo tiene mi ombligo tiene más 45 pero esperate pero esperate pero esperate a donde terminamos se lo dejó para afuera este si que donde terminamos que ríos claro pues el salud y anarquía yo no aguanto a ningún gobierno iros todos al infierno yo quemaré vuestras leyes mataré a vuestros reyes yo yo soy mi rey anarquía son los que con la cara de tiliche se pone a verga uno si jajajaja si si jajajaja jajajaja el otro empezó a tocar el tambor como esta la mierda si si tiene gala de hallazgo arqueológico la de tiliche la de palante ese tiene si a huevo no vede como me fui hasta el cielo toque las estrellas si me quede allí yo creo que si sigue así va a llover yo creo que ese lo debería contratar la vinaes para que vaya a hacer algún show enfrente no van a tener parados vale más de ese caro este que vivo claro pues el pirata como vamos a tener convalecencia porque también de puerto me lo va a bajar a la mitad de puta porque estuvo puta grande ulero porque es ulero 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 por favor déjame en paz dedicar con el ejemplo deja ya le aconseja allá desde las alturas donde está lo que hay que hacer ya que has ido con mi pueblo no me vas a convencer si que hay huevo de puta caer claro lo tengo claro que por mi pelo y mi ropa tu me ves como algo raro siempre cerote claro lo tengo claro que políticos y banqueros seguirán siendo los malos alguien es la jura oh malo yo no soy malo yo soy pelón ya lo decía mi padre pero revolto soy mal portado ya va va ya va ya alguien que le quita esa mierda que le quita esa mierda alguien que me haga el paro de quitarle dale Oscar por favor héroe dale quítaselo quítaselo va eso aplauso para Oscar bien a ya a el ritmo tocan ya ya es que esta mierda no es musical venimos a chupar huevos pero también el que no canta su malo la garganta Vaya, si seguís cantando Hijo de puta, aquí no hemos venido a verte Ey, dice Me llega Dogor siempre apoyando al pendejo Dice A tu marida Quisiera saber quién le dio Mentira al pirata que puede cantar A la verga Van con tu habilidad cerote Maje, por favor Échese un vergazo, hijo de puta Solo uno más y ya Cerote, solo uno más y ya ¿Y qué pasa con tu compañero? Espérate, espérate Es que ahorita ese cerote fue el último Nosotros, la hemos pareja Yo quiero whisky Oye, este pendejo Que él fue el último, dice Algo que a pendejes nos das Más pendejos todavía Sí, más Es que a mí la gente que no está pendeja No, pendejo Nosotros fuimos los últimos Antes del en vivo Tampoco es que vamos a salir locos Nosotros y estos de campeones Vaya Después de eso Nosotros nos tomamos dos Por eso, por eso Dos tu nalga Ahorita ¿Quién va a ser pareja? Vos no Espérate Maje, la vas a topar o no? No Topado Voy a windrear Maje, solo uno cerote y se acabó ¿Cuál se va a meter ahorita? Maje, solo uno y ya ¿Cuál se va a meter ahorita? La tunca Que tome la tunca Maje, solo uno y se acabó Queden grandes No le van a estar a los chicharrones Este pendejo ¿Cuáles chicharrones, cerote? ¿Cuáles chicharrones? Lo que Maje, se acabaron Hijo de puta No, él te respondió otro verbo Yo de aquí Ay, cerote ¿Cuáles chicharrones ahí están? Dos ahí ¿Dos? Aquí le dimos un poco aquí Tenemos más ¿Dos chicharrones? ¡Joma, mierda! Jajajajajajajaja No, 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 no Ya se lo acabaron ¡No! Cerotes, aquí estamos traficando chicharrones ¡Come mierda! ¡En serio! Ah, ahí dicen ayer que no me dejaron un día No, 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 no La ya ni uno ahí ahorita Mirá, ahí está comiéndose los dos que yo dejé ver La ropa, ¿dos que han dejado? Eso llevan mis manos, abrón ¿Eras tu mano o tus monas? mira y bon dice yo me lo he hecho a félix dice como y bon hay mucha casa que entonces quienes van a ser pareja pues tiliches va cumpleañero valió verga vámonos 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 vértice gracias gracias salud ay dios 3 2 1 vuelva no no va a chinear lo bueno pero tampoco es lo que estamos abajo y aquí en la polla al carajo ricardo alvarenga gracias por esos 4.99 gracias estamos bien bien a mí me gusta mi vecina es la cara 111 aquí venimos pues uno mira un vergaso pequeño ahí no 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 es nada va aquí tengo la cosa que vaya a esa mierda cuando este cumpleaños vaya dale si sos culero si no tiene esa mierda ya dejalo tranquilo tranquilo vos podes tranquilo se verga bien 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 vaya a decirle ahora den el like todo por los suscriptores vayas al canal de los urumbos y ni hablar puedo al canal de los urumbos suscríbase ahí estamos hoy no quiero tomar porque vení vos y representar el canal pues pleito de cerotes dale pleito de cerotes dale vaya y ahora a quien le toco ahorita le toco marangulo con ese se va a hablar árabe hey omar dale aquí está omar angulo el que le gusta por el culo aquí está omar angulo entonces vos vas a quien el tamaño de un pepino ahí estuvo ajá ajá ah pues digamos que este va con aquel para que suene más frío y de ahí vamos nosotros almorrana para que ardes hijo de puta no pero estaba rico el otro si me pegó más como que ya iba a buitrear pero ese no pero ese quema o sea eso es todo hey aquí solo vos faltas este deje lo tomo como? déjame la botella y sentarme como? no nada nada la gente te esta atestiguando ah bueno maje hiciste pareja con tu enemigo tu enemigo por que? porque este te quería ver a verga vos si cabrón me quería ver a verga hace como dos horas y media y no desde dos horas y media en la verga? ay si pero no caímos ah no ya hay otra cosa ya hay otra cosa me quería ver ahí tirado ya valiendo verga no no mira no nos hagamos miedo no nos hagamos miedo a verga caemos cualquiera después de cierta cantidad pero hay que ver bueno gente aquí tilich armando el tiempo si caigo a verga doggor dale de beber a marangulo que tenerse a la par o lo regaña la niña janny saludo doggor hoy no le toca cantar pirata yo a verga caigo cabrón no te digo que no pero lógicamente no voy a caer después de al equipo esta churumbo menor dicen bueno la es la penúltima vez voy cerote con el temor pero bueno yo creo que el gordo no la pasa ese cabrón de luison lo respete luego pues para que le peta se viene a meter conmigo ya lo reafirmaron yo lo quiero yo nunca he chupado con él yo sé que esto es duro pero viejos blindados no somos blindados no tienen que quedar porque pastel no ha comido como algo dulce y van y verga gracias gracias por eso super chat super chat para ti voy a por medicina vaya se va a echar medicina ya viene cuánto cuánto 20 gracias gracias así es ahí va vamos a ir chicos si no me lo salté todos si yo aquí guardado tengo como que si yo no se había saltado todos así es juan está muy bueno está muy bueno saludos a abraham celano chico pobre abraham pobre abraham me la comí entera yo lo probaba contaba de 8 gran chico de salud desde el 570 muchas gracias compadre muchas gracias no te voy a decir mire el crema ve como se está cagando la risa me la tragué entera hasta ahorita fue enfoca a la señora de rojo y la señora de rojo estamos el único que sabe el problema de mi papá te conté vaya vaya mire chicos miro ella ya lo regañaron ya 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 y aquí lo trancamos y no hace caso porque yo no me a ti chico 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 es que como decían los caritas tambien y ella jajaja y liches te jodieron coma mierda si vos me cayeron vos hermano cayo la ley al gordo si hombre le cayo la ley denle el chaparro al crema no 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 hijo de la llanira hijo de la llanira el cabrón el cabrón el espacio la mierda yo me reí es que mi respeto para la llan uno uno no no si es que yo no puedo vomitar eso es el problema no dame chance para que se la ruaje vaya clases de spinning clases clases de zumba ahí ya me esta presionando chamba por eso me llega la actitud de esta puta ni en el rio de janeiro se ve esto cabrones estamos bien estamos bien pero hey estamos vivos como mierda jajaja yo tomando al verga para los gases estoy arruinado no no cuando cuando me viste que iba a vomitar y de veras iba a vomitar no porque es que no puedo lujo de pedo por eso por eso mi hermano bueno bueno chicos 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 perdón perdón pirata cuando un video con el gordo soyacitis cuando lo estés pronto supongo en el baño eh félix no lo veo que ya fundió anda enamorado se pusieron amorosos hey muchachos tocame música de sexo ahí por favor puta reggaeton compadre toma la que es tuya vaya esperate ahí vamos esperate voy a ir yo cállense que el pirata esta amoroso música de sexo crees? y la hierba se movia se movia se movia la hierba se movia se movia se movia y se movia se movia y quitar la hiper ya venia jajajajaaa la hierba se movia nos muria nos fuieramos el pasto y la hierba se movia se movia se movia se movia la hierba se movia esa es vrg si se movia vaya ya no le gusta el baile a tu boca jajaja este se emociona profesional jajajaja jajajaja otra vez otra vez la hierba de móvil bueno chicos así que siga la fiesta a ver a ver pregúntale a las cremas porque tiene el corte de pelo de puñal de puñal? es de corte de ocho entero es de corte de ocho entero es de corte de ocho entero corte de ocho entero bueno tio mira como te sientan estos 47 años? de corte de pelo de puñal yo me siento igual a un 23 como de 23? si ah cabron y cuéntame de todas de todos estos años que has tenido de vida por lo menos aquí en el salvador te esperabas tu esto? no no te lo esperabas? pero esto si jajaja porque lo que te dijo el pendejo esto si te lo esperaba ya va el pirri de ahí no grabe aquí graba arriba pendejo es hora de contar alguna experiencia alguna mierda tripiar la verguera porque solo estamos oyendo este tocar el tambor tampoco esta mierda estamos en la jungla igual que la guitarra te voy con una entrevista verga felix esperate ahorita solo quedamos 4 para tu culo mi aparato a vos te pienso un rato le lamento bien barato jajaja y me gusta mas cuando las patas quedan harto oye es grave era poesia la poesia ha venido aquí ha venido la poesia se te paro aquí dime ooo dicen ahi el pirata se fue enamorado de texas dice felicidades mi viejo osea que estas de manteles largos bendiciones pirata no 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 ay que la llevo colgando y que no se me cae ay hey señoras 333 personas conectadas eso chocolate con queso pues por eso pues por eso el que dice y si quieres me avisa no ser un servicio margarita mira tus amigos solo diciendo mentiras pasan dice respeto al pirata por enrolarse un puro de mote en la cámara dice no es tabaco animal no es tabaco las comidas señores tabaco 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 tampoco ando de chamosos tampoco le defiendes si no entrenos jajajajajaja le van a llamar la jurar al pirata por estar haciendo peorros en vivo no comentás era dependiente de esa mierda es que no son peorros son peorros jajajaja esta encanto el peor pirata dicen culo roto suena rota la cosa culo roto ya no quiere mirar ya no quiere pisar en mil pedazos pero de que la feliz que me saluda aquí en alguien el quiero dice bueno no sé el que 503 quiero de aquí la fe y el che mi hermano vamos a ver que pedo vamos ahorita pues nosotros acabamos de zamparnos uno si vosotros siempre acabáis de ver vosotros siempre yo soy el pendejo si yo sé mirad los churumbos para ella se vieron que es rico andar mejor esperate esperate ayúdame con este hijo de puta vos controlalo que dice que él es el pendejo que nosotros no tomamos es que vos yo conozco putas o conozco a los dos he dormido con los dos desnudos pendejo que me voy a contar a mi ahora mierda vosotros ahí vais de churis no 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 hoy si te voy a dormir 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 a mi no me duerme ni mi madre eh hoy si este es el pato dolares Maja ee con quien vas haciendo pareja vos con eliche o con yo con la margarita los demás me van a pedir con el 503 503 503 503 504 503 503 504 504 504 504 504 503 504 el nombre como en la cámara del tamaño de un bello de liches fuera y estoy fuera de cámara pero es que por lo menos simbólicamente andate la mierda pues para que la puta como mierda madre puta con que ni nada me manda tampoco me va a mandar botero el pirata las margaritas de las distas margaritas carlos dice carlos dice todavía no cabrón no mejor a las sorpresas demostrarles la vieja escuela en la escuela en la escuela en un tapiz soy la celiana felix amigo y te deseamos que tu sueño sea en realidad muchas bendiciones en tu cumpleaños un gusto verte soy la fiesta del chiquillo no, no me da maje pero pero vaya hey ricardo por favor no ya te liche ya no cerote ya envergazo a te liche dice ya no voy el cerote ya te tampoco habla me enseña cerote no me lleve el rey me llevo el rey me llevo el rey hey ricardo eso hey ricardo me quedé con tus chinas hijoputa las tengo ahí cerote la va a vender me dijo la va a vender la va a vender va dos minutos atrás cerote luizón le está comiendo los chicharrones al dogo dicen no se lo hartó todo si no lo uno me ha dejado feliz cumpleaños dice erica ricardo gracias gracias feliz cumpleaños dice no se mi se lo va a decir ahorita me lo enseño primero ahí parece ahí está buen día ha sido complicado estar con los antipandillas casas que se lo he o que lo madera mira mira tengo hace pero todo y la teoría Pueden todo el alba ¡Eso! Y otro no es switch No, yo lo encuentro. Está mejor ahí Pero lo voy a poner Yo voy a poner muy poco más acá Sí, sí Tendría queasına la de ahí, vea ¿La onda es que se van a ella? Está bueno Señores, de los diez que habíamos Hemos quedado cuatro Para tu otro unangue para nosotros ¿Qué pasa con Cucolizo? El pirata se va a ir a un hotel ¿Qué onda con Cucolizo? ¿Qué onda con Cucolizo? Carlos Zumba, saluditos ¿Qué onda? ¿Quién es Cucolizo viejo? Ni uno ¡Nadie, nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Qué chistoso, Cucolito! Cucolizo Técnicamente, ¿verdad? ¡Nadie! 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 Crueba ropa ropa! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Que viva México cabrones! ¡Viva! ¡Que viva! ¡La librería! ¡La chiva cabrones! ¡Que onda gente! ¡Que onda! ¡Que onda! Yo no se que putas pero démosle Ya esta ella y el capón de la botella ¡Suave suave suave! 50 bolas al que de un vergazo al que esta grabando porque ya me mareo Todavia me faltan 3 años carajo 25, 25 ¡Que puer! Todavia Todavia me faltan 3 años Todavia me faltan 3 años Es mi sobrino Yo lo quiero pero un perro No hombre coman lodo Solo un morete La música No será la primera vez Un golpe Ya te fue de feroz Voy a... Ya me... ¡Ay! No pendejo y eso Es que también me van a tomar Ah ya entiendo Es que vamos a hacer así de... Tocha el rol Tocha el rol Tocha el rol Que viva, viva Tocha el rol Tileche 503 y Eli Que pedo Que no se le... Tileche Mira como se mueve la bola Tileche A ver No 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 no... Si ruese del ropo Es que es córra el pelo de Betty Marble Vamos Te gusta enfocar lrichas tierras Hay Si enfocar a Betty Marble A Betty Marble O sea, yo Yo no voy a hablar con nadie tranquilamente Tonight you need six six around Tonight you need six six around Hey, aquí ve el pirata, dándose el vergaso Hey, voy a vos El pirata está ahorita como Tonight you need six six around 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 Pero hoy papi está rico Tengo un crano en el culo Que tamaño de este cerote Y lo llaman hemorroides Para que suene más fino No te comas mierda No te comas mierda Nosotros es que hacemos canciones De cultura Claro Ya se lo trago Es que no es tequila Es que no es tequila Es que no es tequila Por el cerota tequila ¿Y así? ¿Qué dice el cucu de niño? ¿Todavía sigue vivo cerote? El oculta está así Porque si es lo que llegaba al parque libertad Porque si es lo que llegaba al parque libertad ¿No? Esos de puta Como cantaban los pescosados Hacen así no decían Tengo una erección Mi historia que contás En una habitación De la una paseada El orden de los factores no altera el producto El orden de los factores no altera el producto ¡Claro! 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 ¡Qué puta! Es para que te atreves al vergado Puedo decir que te atreves ¿Cuántas cargas? Dice el putísimo crema debe poner en alto a Vallarta O sea ponerse a verga ¿Qué hace más angulo ahí? Cremas aquí tuviera No, tío Es más fácil que Que Omar Angulo Quiere y se ve ¿Qué hace Omar Angulo? ¿Qué tamaño de un pepino? Tío, si por eso Ven mis videos y le dan like Con modo Veamos como este cerote No, pero por eso este cerote Pero del recto No, 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 no No, no, no No, no, no Si, sigo por eso No, no, no No, no, no Ah, ya entendí A veces redonda Soy pedón Pero... Pedón, hey, démosle like Comentemos Estamos ocupando en memoria aquí De piratas ¿Está viendo? Eh... Eh... Dice... Ricardo Alvarenga Es de cerote Pero miren, hey Saque café y pan Que se murió el pirata ¡Ay, hey! Ricardo Alvarenga Mandó cuatro pesos, hombre Suscríbete, cabrón Es de cerote Hey, Ricardo Alvarenga Gracias por esos cinco bolas ¡Ey! 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 Te dije que iba a venir a consumarte, cabrón Yo le digo, no No, no, no Ya basta cerote Tú vas a subir No, no Ay, cabrón Me saben a flores Dice y el bochinche ¡Ey! ¡Chato pajarito! De Guatemala Nos visita, gente Chato pajarito Búsquelo Buen amor de Chero Está chiflado ¡Está chiflado! Está chiflado No como ¡No! ¡Que se suscriban! ¡Que se suscriban aquí! ¡Buena, cabrón! ¡Ey! Buena onda No, igual yo Dice Oscarito, pregúntale a Tiliche Por Elizabeth, dice Ah, pues no, no, no Ah, pues ya no Tiliche No, hombre Que tenés el pico más duro que la pastura rosa Señores, se empieza a conectar la diáspora ahorita Que son los que van llegando de trabajar Ahorita ahí viene el cliente, señores Félix Hey, tío Este, hey, este chapina Hey, lo reclamo Reclamo Hey, pregúntale el cerote si quiere un vergazo El que está sentado en la silla ahí Espérame Te voy 10 bolas 10 bolas te doy 10 bolas por un cerotazo 20 ya veinte, veinte ya veinte war bbb Félix Saludos a los maramugulos y al Bob Marley, el Bob Marley creo que se refiere a vos Eduardo. ¡Habernos! 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 ¿Quién es Elio? ¡Pero, espera! ¡Ay, mordor! ¡Ya vas a ver! ¿Dónde está? ¡Lo quiero o no lo quiero! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Pero, espera! la Eli aquí esta Tiliches y Eli que pedo cual Eli apu si no sabes si no sabes quien es Eli esta bueno hermano cual Eli esta de huevo cual el pedo mira como se me mueve la muela mira como se me mueve la muela ah yo escucho otra cosa no regreso no hay retorno no hay retorno el trago adentro pero primero ay wey grave y con eso te va a comprar cerveza no es que este cabron se te va a dar te va a dar roba a que mas a que mas a que mas va no va saludo al pinche Paul allá esta el pinche allá esta Paul Paul te estan saludando saludales desde iVos el enfoque como 30 pesos ay 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 pero si lo vomita que? si lo vomita que? si lo vomita que? si lo vomita que? si lo vomita que regrese el dinero vaya no 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 yin de la eres pero tenemos una cúpida cabron Vaya, decir tu canal y decir que se suscriban ahí y todo Suscríbanse a los Urumbos, aquí estamos siempre representando el canal Porque tu compañero vale verga Mira, vale verga porque va a manejar el maje Pero aquí estoy, segunda vez maje El otro también dio punto La pelea de canal, pelea de canal, dale, dale Vaya, a ver cuál canal es más choco vaya No, 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 si son de los infinitos Señores vayan a suscribirse a los Urumbos Cállese este pendejo Suscríbanse a crema Dele like a los videos y ahí está Suscríbanse a crema pues Hijo de puta, yo me he estampado un vergo de trago Y no están suscritos al mío Es un monitoreo a ver si no va a vomitar el baño Es iliche Gracias por el siete hermano Está bravo el diliche Es que sigo a puta, está bravo 45.3 de esa mierda 45 y punto 3 si el problema es que el problema es que el problema es que el problema es que puso ahi bonitero es ahi que va a ir para el baño a vomitar este coño algero orellana si licha anda loco ya no todavía no compadre si ya se había ido porque quería tomar agua cabrón un autógrafo quiero un autógrafo te quema quien quiere lo voy a hacer pones el cerote lo voy a hacer pero dame el pico pedo por el pico pedo se te queda bien los vamos a ver en mágicos tv cuando los arresten la pena echa por retenes por bolas ya nos dieron mi frente saludos desde villanueva pirata el gordo soy aquí desde guatemala como se la está pasando el crema el otro trago la pregunta como se la está pasando no te miento no le de un dólar que lo vamos a hacer una vida para que el otro trajito que vamos a hacer no es un pleno tengo el suyo pero te venga le voy a hacer un secreto el pelón creo que se dan los lineas y porque siempre se va no invita en mi cumpleaños en tu casa de roberto carlos somos tocayo yo también me llamo óscar dice adán alvarenga salúdame aliento a letrina y tomar ángulo Dicen de tomar angulo fue a ver el perico en el inverno para de llover sin verano lamentamos la sed si día a día jodemos los ríos sabía que esto era el psiquiátrico cabrón mira oye Dicen al pirata se le va la depresión solo cuando ve al dobor yo si me encanta porque lo quiero el son de puta como no hey dobor dice muñeco y loco va el perro de chetrado y el mío no 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 va después con el mister pelón 503 jajaja mister pelico viviendo este jajaja hey hey contactame boja el pelón oh mira opa 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 Dicen dílice tílic pílic e e e ey mirad recabada al barenga ya se acabaron más bien cabrón viejo pero a todo el mundo le pasa el único yo te voy a traer y te llevo hiloasco y la vas a pasar a vergón ese rote que toma mierda yo no me tampoco es que en serio dicen ahí juan carlos reyes o sagueras que le den un trago al crema no no toma no no toma ahorita lo tenemos de juez si quieres le pongo aquella silla y el por las cuestiones que yo respeto por la bondad politica la maldita politica religiosa yo esta si la refer pero es mañana es una buena oferta la verdad 30 boletas que paso venia a ganar siempre aqui hey culero vamos a quebrar esta mierda te va a pichar las 9 y media quédate como estabas quédate como estabas es que de plano eso es una locura miren lo que hace el alcohol ay bebe mira dobor lo que hace el alcohol mira dobor necesito el pelón que a ellos le tocan ohhh Ricardo Alvarenga ohhh gracias viejo gracias Richi ajustando el peso este el pelón necesitamos aqui espero que esta haciendo trucos con la champana y huma quedémonos aqui con el equipo de fútbol ay pelón yo quiero ficharte pelón pelón sin cuya pelón sin cuya va a seguir jodiendo te va a estar aqui pero va a estar cuestionando las viejas no no muchas casas muchas casas que estoy chupando y vos ligando que onda no que te atentéis vamos a comer creadores de contenido aunque nunca quiso hacer un video para que yo creciera que onda que onda le he volado vergo o no papá que onda no lo se el dobor te estaba invocando aqui estamos espérate ay hay que me despeine hey mira Andrésito ya te voy a pegar que el mismo en serio que bicho más vergones tienes yo te digo que mañana cierre el canal me vale verga me vale verga hey tienen unos hipotes buena onda hey y únanse a recetas de cocina y mas o como hace mierda mi canal me vale verga camino y sabor de mi tierra que va a sacar un video no soy así que esta nota que no me conoces salud gracias a toda la raza que se ha unido al cumpleaños de este cerote que me ayudó un vergo en mi canal te lo agradezco cabrón en serio y vos cabrón me da gusto conocerte rizón me abriste la puerta de tu casa vergo y salud mis hombros son una mierda dice yo no me acuerdo ah y guaro que onda ah dale nos los dos vamos no dame que toma eso tengo luego huevos llenos de amor no que le quito tranquilo como que le vas a quitar la tapa mira a ver dogor dogor dejale el traigo a el mira a ver dogor le voy a hacer huevo dame la mitad de ese no 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 ah como mierda que onda que dicen los en vivo pues que onda gente ah cierto ellos me estaban metiendo como pollo puta es para mi pendejo no para vos es para mi yo te atiendo a vos buena onda cabrón que han ido a vacilar mira que le valga el resto del mundo ustedes pueden hacerlo de ustedes tengo comentarios de Mara de Texas de Dallas y de Houston hicimos el amor en Dallas y en Houston que rico que le valga virga que le valga virga si no disfrutaron ustedes por día fue por Houston a la próxima se levantó tranquilo esta mañana casi matamos un sanchofre que no trae no aquí un poquito una gana de pesado 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 Gloria Peraza invitaste no por favor Luisón ya no toma de verdad que esto es con yogur colorada que no le pongan guado a esta onda gracias porque yo estuve una vez ahí hace como yo estuve ahí en el noveno Carlos Portillo dice dígale alguien que le diga luchón de que mucha colorada que tome a ver le hago qué pasó qué pasó me escuchaba las palabras de Dios ¿qué p*** quieres? redimite hijo redimite no tuvo fuerza pues sí ¿qué pasó? ay mira a ver ay este tío dicen de que le deja probar el tabaco en lata que ah es cool es cool no no sí sí es cool viejo hey tengo 54 años no hay ni mierda que me pueda decir que no he probado que coma mierda pues sí estoy tranquilo ese gabache que me había dejado que conste cada rato lo acero me da gusto porque yo creo que a ti lo conozco dice Gloria Esperanza despídeme todos por favor dice Gloria Esperanza besito Gloria cariño Gloria saluditos besito en el switch yo es que la gente es que sí está buena la rosca la rosca yo la rosca no pero en el switch no está malo que te reinicia no y está bueno porque la rosca es tuyo esta rosca tenía que inventar algo salúdame mi nombre es Alan Delgado saludos al pelón de trapeador feliz cumpleaños ya le dije Luis Luis Lisbonne también da saludos hey Lisbonne saluditos a Conérico a Conérico venite no no sin azúcar no Lisbonne está en Conérico ahí está saluditos cuentas uno por uno ahorita voy 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 yo soy uno de ellos hey caminando y me ando por no hacer hoyo ya no mira para donde Lisbonne dice saludos a Conérico conérico sí sí le pegué un bicho de la tira de la tira de la tira no guardaste esa muerda me la van a echar llorar hijo de puta mira 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 dicen el pelón mira oigan hey hey pelón 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 para vos va dice el pelón que deje de presumir que estuve en la usa si se lo devolvieran al maje de El Salvador no lo digo yo no lo digo yo no quedo en la usa bueno que es la usa con tres pesos que le pegue la deja bien pero así ve ahí se calma todo la deja bien pero se asayuno Lisbonne dice Oruguita como le va a estos muchachos que están alegres saludos a todos saludos así le doy a con el tres a ver hey la cámara está llana ahí cerote porque allá está el foco el cerote ya le hace ah 72 aquí la tomas no no aquí la tomas aquí la tomas esta verga mierda ya me di cuenta que no a ver a ver a uno a ver ajá él está se le se le hablan mames no me joda y el de la betimárbol otro vergaso para el surumbo dice otro vergaso para el surumbo los surumbo hace 3 horas me querían ver tirado por ahí yo respeto a lo que yo respeto en este país cuando uno anda cuando uno anda con los santos bien parados los santos están parados todos los huevos llenitos de amor de hace 24 días no te imaginas tú como estoy lloviendo como está un huevito de pirata está lleno no sabía que la choli era médico no sabía que don crema está feliz aquí están preguntando yo quiero ver feliz a don crema pero él está feliz sí claro está disfrutando Ricardo Alvarenga 499 Ricardo gracias Richard Sonsonateco nato viejo de aquí de Sonsoncoco te dije Ricardo que iba a venir me preguntó ayer me estaba preguntando ayer me estaba preguntando pero no vas a caer no vas a caer no vas a caer no sabía no me ha dicho nada maldito si cabrón que sabía viejo te apreciamos te dota no 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 Ernesto mi hermano puta culero que va a entrar mi hermano te entiende puta cabrón de cumpleaños pero te veré caer dice vos sabés sigan hablando pendejos este es el otro porque este se hace a los pollitos cremas gracias por estar en mi pueblo Sonsonate chulada de pueblo no es un pueblo es una ciudad inmensamente grande yo pensé que era de ver una cosita chiquita es muy grande Sonsonate no 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 es gracioso es que me da no no eso es mentira es una niña es una mentira es una mentira es una mentira es una mentira vaya compadre aquí está Luis Seraso salúdenos gente mucho gusto aquí estamos disfrutando esa es aquí estamos el crema ya no se ve el crema no se ve igual que el pirata no entendi eso el crema que? crema no se ve igual que el pirata no se ve igual no se ve igual no se ve igual no tiene los mismos ojos el pirata está bien ya está bien Luis Boni dice que sigas cumpliendo muchas años más querido ¿Pirata? donde está el pirata? ahí está miren el pirata el pirata el pirata el pirata el pirata no me van a meter copyright supongo si te van a meter en serio me queda más bien que este cerote en serio que es el pirata este es el n lópez disculpa 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 es el n lópez no estaba leyendo yo los comentarios disculpa un besito ya tenemos los bichos ya tenemos el nuero feliz cumpleaños que saquen a los mal tragos mira esperate que a mi me da cólera primero se va el pirata después se va el pelón ahí se turnan con el b y la saca mira 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 como que fuera perico este el higüero de casaca veniste ya ya esperense mira este cerote el pico quiere no lo hizo no lo enfocaste no le va a terminar es porque no es mejor enfocado al pelón es porque no no si le enfoca el pelón es peinado lo que yo para que lo confunda alcher hijas de puta el pelix jajajajajaj dios content si 切ó jajajajajaja bueno chicos vaya la verdad a este cabrón de félix me ha echado la mano y de verdad solo me igual que el cuerpo y pelo mira 5% de carga Vaya Félix, pon esa mierda de rayas que pusiste aquí Tiene 5% de descarga ¡Ajá! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡De puta! ¡La batería tiene una batería! ¡Boca a boca! ¡Luisón! ¡Le rompieron el... ¡Luisón! ¡Luisón! ¡Me rompieron el techo, Luisón! ¡Alguien tiene una batería de descarga! ¡Pon esa rayas de puta! ¡No tiene Powerbank por ahí! ¡Oye! ¡Oye! ¡No viste como me... ¡No tiene Powerbank! ¡Powerbank! ¿Por qué tiene 5% de carga? ¡Ey! Voy a preguntarle ¡Félix! ¡Félix! 5% de carga ¡Sí! Ya van a traer una extensión ¡Ok! ¿Y eso vos cuando me pones la atención? ¿Y después? ¿Mi trago? Te pido cantando la canción ¡Por poquito morimos! ¡Por poquito! ¡Por un mango! Muertos por un mango aquí en la cabeza ¡Señores! ¡Mala noticia! ¡Vaya el cremitas ahí! ¡Miren el crema! ¡Te gustan dos mangos salvadoreños! ¡Sí! ¡Yo me lo voy a chingar! ¡Recién caído! ¡Sí está bien! ¡Ya lo probé! ¡Ya tenemos que estar grabando! ¡Eactor sustentado Pero lo que no saben ustedes es que ese mango había sido abonado por Juan Carlos ¡No! ¡Ey está listado! ¡Sí! ¡ sangre bobita eso! ¡Eh! ¡Señores! ¡Ey! ¡Este el mango que se está comiendo él ha ido abonado por vos pero mira mala suerte mira ah pues salió podrido no pasa nada ustedes tienen que saber que en este mundo hay gente con discapacidad una excepción aquí está la guía pero el cable para cargar ¿dónde está? ¿cómo se llama? mira Leo, Leo ¿tienes cable C? ¿y vos no tienes cable C? ¿un cable C? ¿tipo C? no hombre, porque no se haya anotado todo el chicharrón disculpe, disculpe no he estado leyendo ahorita porque estoy viendo aquí por la carga están poniendo aquí un cable para poder seguir aquí con el con el vacío que bien, los bolos relajo a huevos ¿qué es el chicharrón? se me da uy don Crema dice que supe 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 al rato viene a tomar supe supe yo soy me da supe con chicharrón sobre no ni mierda chicharrón 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 pues si es su cumpleaños y no porque no lo vio la danza eso chicharrón todo el mes lo he estado manteniendo ahí en el norte solo de hoy me acordaba chicharrón chicharrón hay está gracias chicharrón chicharrón este me lo echó a la vuelta para pasar chicharrón chicharrón ya no se están viendo ustedes chicharrón perdón sí sí Ricardo ya está el cargador ya está el cargador compadre ya está el cargador sí que raro se vio la cabeza el pelón con una línea de en medio chicharrón 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 ay cómo estamos mira preguntaron ahí por qué no invitaste a turisteando porque lo agarré cagando yo no invité a nadie hijo de puta sí sí y esto también se hace de los panes preguntarle si va a ser invitado Ricardo Alvarenga dice este chicharrón a huevo compadre manita arriba hola Ricardo Alvarenga Ricardo Alvarenga ¡Richi! ¡Eso mi hermano! ¡Ey! con la champán pan francés que feo el partido Ricardo es mi hermano señor saludos a los creados de youtube y feliz cumpleaños al pirata mira esto el crema debería usted estar ahí también porque usted es uno de los grandes de youtube sí pero pues ahí esa mesa se respeta porque están tomando hay que respetarlo no no de este lado igual yo estoy muy a gusto vale verga pero miren te puedo decir una cosa ¿cuánto hay conectado? están 260 personas ¿cuánto? ¡260 personas! ¡260 personas! dentro de todos los canales de nosotros él nos visita en México pero hay una creencia que yo respeto con el corazón en la mano cabrón y eso es cierto él no está tomando él sí toma pero no está tomando por la la cuestión en que estamos de semana santa y eso yo lo respeto yo en lo personal los demás no sé no voy a hablar por nadie pero si él no está tomando por eso es vergonísimo se lo respeto no porque no estoy tomando por la cuestión de la época y eso yo lo respeto ay no escuché nada es que ahora es es otoño estamos en semana santa es otoño y no supuestamente sí otoño o semana santa vamos un poquito para acá sí la vamos un poquito para acá para que pase ahí en medio los otros jajajaja ya de si quieres mover nadie jajajaja ¡dale! 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 Dice, el pelón ya ni hablar puede, dicen. La Virgen de Guadalupe cuando va por la Ribeira. Al Corillo por la Ribeira cuando se irán. Ya se van los churumbos chicos, así que despídense de ellos. Ya se van para San Salvador, se van remando. ¿Está quieto ahorita? Ahí estamos pues. Un abrazo. Peja puta. Estas 10 días de querer ser con ustedes cabrón. Denle un beso, denle un beso. ¡Vámonos chiquitos! En serio. Es que miren. Ven y vení Omar. A Omar. Un abrazo. Un abrazo. Un poco me quiere. ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mira! ¡Valiendo verga! ¡Mira! ¡Valiendo verga lo que seamos! ¡Creadores! ¡Dios comenzando en esta guerra! ¡Pero seres humanos, sangre de las venas, tenemos todos! ¡Somos iguales! Un lugar para chupar aquí, y traizar el carro, y ponemos la mesa. Y mi pan no me lo roba. Me gusta como si estuvieramos en la provincia. ¡Que para dar 3 y medio! ¡Vaya, agarren! Seguro cabrón. ¿Ya trabajo? ¡Nunca! ¡En serio! ¡No! ¡Gracias papi! ¡No! Prefiero dormir en el carro que me meterme en el carro. ¡No tiene automáticos! ¡No tiene automáticos! ¡No! Prefiero dormir en el carro que meterme en el carro. ¡Vamos a ver dónde! Ya se va la tunca negra, así que chicos. Señores. ¡Nunca! ¡Nunca! Saludate a Vía Nueva, ¡Saludate a Velón! ¡Es Hora del Amor! ¡Nunca! 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 ¡Des promptio! ¡Despierta de la gente! ¡Nuncia 기uno! textura, Silas, edintelizas. Sellez, כלion, Watches up to me. la verdad de antemano pues suscríbase a todos los canales que se están en aquí permítame permítame gente tráfico en camino así que los churumbes ya se fueron creo que ya se fueron ya se fueron ya se fue la trunca negra ya se fue el sarco así que se fue pues sí bueno chico no sé qué es el pirata espero chico una pausa comercial de espero un momento hay tráfico hay tráfico en camino así que gente lo va a estar atendiendo un ratito mientras mientras la cosa se pone bien saludos a la panzona allá está allá está gente así que allá está así que calma en un momento está saliendo un carrito es una ruta y saludos desde que empezaron el en vivo pero quiero ver quiero ver aquí estoy apoyando apoyándolo desde comenzó el en vivo a huevo muchas gracias muñeco y lo vasco muchas gracias gracias de parte del pirata bueno lo estoy atendiendo ya para mientras mientras el cabrón viene como ya saben el hijo de puya anda ahí enamorado es que esperamos un momento edwin palma saludos a benito benito está bueno delicia es un crack muchas gracias compadre muchas gracias ricordito buena onda y que está saliendo está saliendo una nave así que para la técnica por el momento y con quien anda enamorado el pirata no lo sé pregúntela después pero por ahí está la cosa ve al fondo alerta spoiler no digo nada vamos a ver qué más dice acá con quien anda enamorado el pirata no ya lo leí un saludo para el pelo loca y el pelo loca ya está allá atrás esta vez saludo a ti liche si gracias y boni que tal que tal que tal chica hay disculpa que me he apropiado un momento el canal del pirata pero este cabrón da señales que no va a regresar en un momento bueno para que hagamos lo de los canales pero mientras tanto mi amiga pero por aquí aquí atendiendo a la gente de este mono mientras que él está bien ocupado por allá pero aquí pues usted le está haciendo barra no háblele bien por el derecho si aquí mismo ya ves háblele bien por el derecho se quitaron el puesto cariño cállate cabrón enfocarle al melón que ya la están solineando vuelvanle a preguntar para que sigo como ligando está ligando está el ligador se ve y liche da la vuelta a la cama y liche dale no me lo descaptúe ahí está venga su like 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 la flanca en frente venga su like venga su like venga su like selena lópez dice saludeme a tati que Dios la bendiga ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Voy! ¡Dati! ¡Yo tengo una andrilla! ¡Voy! ¡Ya ven! ¡No vale mierda, pelo! ¡Ya! 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 ¡Dale la pancita! ¡Dale, dale! ¡Gordo! ¡A huevo! ¡Quiero ir allá! ¡Gordo! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Quiero ver cuánta carga tiene! ¡7%! ¡No me voy a aguantar! ¡Gorda! 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 ¡Esperate! ¡No, no, no! ¡No huevo! ¡Esperame! 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 ¡Se va a descargar! ¡Se va a descargar! ¡Este tiene 7% de carga! ¡Sí! ¡Pero para qué! ¡Ey! ¡No! ¡Huevo! ¡Sí! ¡No! ¡Puede ver! ¡Pajaritos! 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 ¿Qué es? ¿Cuántate? ¿No encuentro? ¡Pap! ienso que estaba allí confronta y le dije ¡Sí! ¡Esperate! ¡Le voy a decir! ¡看! ¡Así que chicos! ¡Vamos a ver! ¿Y el crema se va con el Doger? Espera! ¡Disculpe chicos! ¡Sí! ¡Puede nuestro chikillo perito! para que vean el panorama como están allá tenemos al dogor está como chato periquito esta alusión con esta alusión opina aquí tengo andrecito aquí tengo a carito a mi tocayo a mi tocayo pero ya revivió este cabrón el mario no logra encajar está bajo por presupuesto el gordo mejor no haga nada bueno no sé saludos raza desde boston para paul soy achiri y todas las plebadas bendiciones saludos saludos a la esposa de don luis diana 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 saludo para usted mandan lo manda a morir al faro hablar el soya ya está el cabrón pero no tiene bueno no tiene mucha carga está cochinada así que no voy para allá si llega hasta allá si llega aquí está la vaina que te dé pena jajaja la verdad que le hemos pasado bien me quebraste la silla cerote en la mesa en la cocina en la cocina hay que hacer justicia porque los cerotes andan solo lero lero piratas vamos a servírselo allí en la trompa vamos cerote vaya yo la acompaño los hombres de valor por favor vamos directo en la boca directo venga si ninguno no venga Ricardo Alvarenga dice jane Ricardo Alvarenga le manda saludos hola Ricardo saludos saludos así que chicos ya vio el alboroto que se hizo barrichar vaya mire chicos vamos adentro le vamos a ir a servir la mierda a la trompa aquel hay un tutorial que tengo que hacer vaya nosotros chupando a ellos ustedes aquí toquen toquen hagan la mierda toquen la mierda tomaron el pan si el plan no esperate no 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 nosotros venimos del plan ellos se lo valoreñan pero si no nos vamos a hacer una mierda después el Javi el Javi mi el Javi que también me está ayudando un vergo el Javi saca un video de esto mirame así se toma el whisky mirame con la champan pan y un trago mirame ahí es vaya Dios agarralo agarralo solo para 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 plantearle a Ani por gusto agarrale y agarrale agarrale y agarrale y agarrale a uno vaya déjame agarramelo ya al poco no te poniendo la mano de calguro vos vaya déjame 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 espérame apó皆さん tatti tu porque te dejas con esto ella es una arma una no no porque ella muestra el no 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 que la noche va a dar que hemos estado chupando pero está allá ahí está el vídeo para que quede grabado la gente en vivo y ustedes hablando con la camisa con la camisa si es de ella cualquier cosa ¡No! Es de alcohol. Es de él, pero ese es mío. ¡Ah, bueno! ¡Es que aquí no estamos pa' peleados! ¡No! ¡Respeto al alcohol! ¡Uy! ¡Precioso cerote! ¡Puta con Javi! ¡Deja que me da tu cara! ¡Ya habla! ¡Hasta la última! ¡Hola! ¡Ya pesa la cola! ¡Uy! Vale, te levantes. ¡Pero! Vale, ¿qué más? ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Me estoy comiendo el pedo! ¡Perro! ¡Toma el pedo! ¡Ey! ¡Luisón! ¡Luisón! ¡Ey! 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 ¡Se sintió así! ¡Una bomba del calor! ¡Ey! 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 Así que de mi parte de antemano te digo ¡Feliz cumpleaños cabrón! Bueno, ya te lo había dicho antes, pero quiero que presumas el regalo que te vi! ¡Ey! ¡Le regalé la punta del indio que se la clavo en español! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Es que es la punta que yo le clavé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero sinceramente chicos, esto se lo he dado simbólicamente porque para mi representa bastante ¡Wow! Esto yo lo he hecho esto lo he elaborado con mis manos para ti porque para mi representa muchas cosas para mi esto es muy simbólico y esto no tiene tanto valor pero si tiene un valor muy simbólico y un valor muy amoroso para ti así que feliz cumpleaños cabrón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tiriche es el mejor camarógrafo? No, camarógrafo no lo que pasa es que... ¡Es conveniente! ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Qué onda Tiriche? ¿Cómo fue lo que dije antes? ¡No! ¿Cómo fue lo que dije antes? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡El pelón! Puede ser sordo pero no pendejo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo fue lo que dije antes? ¡Respétimelo! ¡Respeto! Me he pegado Me he pegado ¡Te de oro a tener piquito! ¡Te presto! ¡Ay! ¡Danielamaya! que es Margarita ahí, no se averigualo, que onda Tiliche, Elber Orellana, saludos, saludos, ya bonita Anichalazar, si es muy guapa, muy guapa, el pirata está pasando un mal trago, no, está ahí fregando, compartiendo, como un bicho de 15 años, Tiliche mi mamá te mando un saludo, saludos, saludos, saludos a Elías, saludos a tu mamá, el palo de mango, aquí está, el cabonaron, Tiliche salúdame a esas señores de rojo, y la señora roja dónde está, hey paul, hey paul, preguntan, y la paulita, ya fuiste a saber, qué onda, paul, no hombre, ahí estamos, mi prima está ahí, ¿cómo? a mi prima, quiero un beso, o sea, a tu prima, calla a tu mujer, hey, grabe, ahora me enseñas, mira aca, mira aca, mira aca, qué bonito son estos de tiliche, ya quisiera tener un amigo, o amigas, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! El país me ha vomitado y vine a salvador. España me ha hurtado. Xelene Gómez. Gracias Xelene, mi niña. Sí, cabrón, sí, cabrón. Víctor Margar, Tiliche, el pelón te dio algo feo. Sí, yo sé, los ignoro. ¡No! ¡Bárbaro, Betty Barbo! ¡Que vivan los novios! ¿Qué pasó, niña? El pirata se nos pone el perellón y se va. No, pero miran allá. ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Tío! ¡Pirata! ¡Venga, venga! ¡Déjelo, déjelo! ¡Venga, venga! Aquí está lo que pidió. ¡Aaah! 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 Yo lo sé, Víctor. Yo lo sé, yo lo sé. Quiero calibrar cómo la tenés, tira. ¡No, no, no, no! ¡Aquí! ¡Pues pregúntalo! ¡Aquí, pendejo! Usted estaba pidiendo eso y se lo pidió. Tati, te quiero imitar tu beso. No te voy a gastar mucho. No voy a gastar mucho. No, 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 no! ¡Dejá de botar lo que es cerote! Si esa mierda sale botella de 200 pergas, tu madre, dale. Eh... ¿Dónde están? ¿Los cremas? ¡Pero quién te va traído? ¡Pero quién te va traído, cerote! ¡Fuele con mentista, cerote, dale! Te mandamos un saludo a ti. Con yogur ya está, ya está. Salúdame a los mexicanos. ¿Pero quién es arriba? Dime quién es. No. Eloy Canseco. Salúdame a los mexicanos. Eloy Canseco, un fuerte abrazo, ya sabes. Ahí está el crema, ahí está Paul. Está allá adelante. Saludos, saludos, saludos. Saludos. Vamos, quiero ver. Aquí, 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 aquí. Bueno, ya me aburrido. Ya me aburrido. Qué puta lo quieran andar. En 10 minutos. Mi leche sigue en transmisión. Sí, pobrecito. No, ya me aburrido. Qué puta lo quieran andar. Vení, Cerote. Apóyeme a los tres que Cerote anda ligando. Vamos a ver allá. Cerote, le traigo. Como es mierda, vamos a metidiar. Vamos a metidiar. No te cambies, hermano. Venga. Ya llegó calvo. Llegó el triste momento de nuestra separación. Te voy a hacer la cruz, amigo. Te voy a sacar la cruz. Avatar. Aquí está el Avatar. ¡Eh, señores, señores! Hermanos, callo la ley Está rodeada tu casa ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, hijo puta! ¡Todo esto chupa tuya! ¡Vaya, puta tía! ¡Cállate! 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 ¿Por qué me toco? ¡Ey, hasta el contenido! ¡Coma mierda! ¡Cállate, papá! ¡Cállate, papá! ¡En el Cantón San José! ¡Ahí se despedazó! ¡Unas mujeres llorando! ¡Rindieron gracias a Dios! ¡Vaya, pues! ¿Qué onda ahí, pues? ¡Este peco, este peco! ¡Te voy a grabar, pues! ¡Te voy a grabar! ¡Te voy a grabar! ¡Cámara, cámara! ¡Cámara, cámara! ¡Oigan, mi amigo! ¡La historia! ¡La que te voy a contar! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Avatar, avatar! ¡Alguien que me grabe! ¡No hay confianza! ¡Alguien se confiace! ¡En el puto mexicano! ¡Dale! ¡Rico, güey! ¡Miren! ¡Miren! ¿Sabes qué? Lo peor es que estos principiantes y lo incluyo a él y lo incluyo a él ahora ¡Me incluyo! ¿Sabes qué? Sí, te incluí ¡Dale, dale! Porque estos principiantes ¡Ay, papito! ¡Están comenzando a hacer grave! ¡Otra vez! 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 lo hacen como antes, es paja escupa, escupa, espérate mi pelo, mi pelo, mi pelo esto no lo hacen como antes en serio cabrón me da un gustazo conocerte en serio me da un gustazo te felicito te vas a volver a ser padre aquí no, no, me vas a volver yo conocí a Luis Con al pirata, a tus hijos a tu esposa hey, y son gente de verdad hey gente, si me vale no, lo voy a decir ahorita ya que estamos hablando ya que estamos hablando se está hablando hey, estamos hablando de que estamos hablando con gente vas a volver a ser padre cabrón y será una de las mejores experiencias hey los pinches pendejos voy a hacer algo voy a hacer algo ahorita que para muchos puede ser una culerada pero para mi nunca pude estar cerca de mis hijos nunca besalo creame y este hombre tiene el honor de tener dos hijos cerca de él yo tengo dos besalo 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 hei te dijo besalo 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 beso 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 Watch El pida un deseo, pida un deseo Saludos a Voldemort Para cualquier hombre, cualquier deseo Que me valga verga lo que diga cualquiera Pero lo mejor es tener a sus hijos de parte de uno Y este cabrón tiene a sus hijos de parte de él Y eso que los valores, si no un día Otro trago Otro trago Otro trago Otro trago Salud por los hijos Yo no tengo los niños cerca Pero aunque esté muerto un día Salud por ustedes Lo logró perro Eso no lo logró Eso no Pisalo 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 ¿Cómo? Otro 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 ¿Cómo? Otro 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 ¡Pisano! ¿Qué viejo es esta mierda? ¡Jajajajaja! Es una salsa, ¿no? Este cabrón fue a la Puebla y contigo queso ¡Jajajajaja! Señores, estamos en el cumpleaños ¿Quién es yo? Escupe, escupe, escupe ¡Cupa! 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 ¿Y Pineda? ¿Aquí estamos hecho un sonate? ¡Ya se le hace el cumpleaños! Es que esto veis, mira Lo primero que quiero comprobar es que estos pueblos de ahora no los hacen como antes, ¿en serio? Yo era un trago ¿Ah? Yo era un trago ¿Qué dijo? ¿Yo? Es que... Mi nombre es Javier Moralejo González Nací en 1937 el 27 de marzo de 1937 y hoy tengo unas ganas de exagerar Siento que mi ser dentro de mi es algo que me haga vivir ya la vida no tiene sentido ahora estoy... Hijo de puta, es mi trago cuando... ¡Ah, sí! ¡Cállate, cállate! ¡Ay, no existe la tapadera esta mierda! ¡Ja, ja, ja! Lo hago lo siento lo veo y nunca... 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 Ahí está... Yo creo que tampoco me he montado tan mal con ustedes o sea, yo creo que he sido un personal normal formal animal me cago en algo bueno... Muchas gracias a ustedes y a todos ¡Que viva el Real Madrid! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Que viva el Rayo Vallecante! ¡Eh, dale, dale! ¡Eh, eh, oh, eh! ¡Pirata ves culero! ¡Eh, oh, eh! ¡Pirata ves culero! ¡Eh, oh, eh! ¡Pirata ves culero! ¡Eh, dale! ¡A la verga! ¡Uuuh! 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 ¡Señores! ¡Terminamos la verga! ¡Un abrazo! ¡Un beso! ¡Que no se les olvide nunca! ¡Que no se les olvide nunca! ¡Que resistir! ¡No me lo jodas! O sea que sea la primera puta vez en tu puta vida por cumpleaños lo voy a hacer, ¿sale? no, no, no me respetes no me respetes sé cómo son, no me respetes recuerden siempre, siempre que con la izquierda con el corazón a la izquierda y con la sangre roja que resistir como dijo Chafik Handel ¡A la merga! ¡Salud guapo!